BANDA PACK TO PAPETBO BUENAS, COMO ESTAN? MI NOMBRE IS JONATHAN RISPOLI VOZ PRINCIPAL GITARRISTA DE LA BANDA PACK TO PAPETBO Pacto PAPETBO amigo de Claudio a quien estoy una vez mas super agradecido por dejarme ser parte de este momento y confiarme un momento de su atención y de poder compartir una pequeña palabra, sé que es una responsabilidad sé, conozco de la dedicación que tiene a todos ustedes a la institución, y que me pone súper feliz ver cuando está creciendo y que cada vez que me comunico con él, siempre tiene novedades, siempre tiene noticias, siempre tiene nuevos proyectos y conozco su corazón, sé que es sincero y me pone re feliz ver como Dios lo usa y se mueve a través de todos ustedes así que desde mi lugar, mis mayores felicitaciones y ahora este momento para compartir una pequeña reflexión lo que preparé para ustedes, o humildemente creo que Dios puso en mi corazón está en Mateo 9.17 y dice así y nadie echa vino nuevo en odres viejos porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan y nadie querido vino añejo querrá después beber el nuevo porque dirá que el añejo es mejor bien, esa es la palabra para serles honestos, la primera vez que leí este versículo no encontré mucho a qué se refería pero un par de años después creo que el Señor, que es bueno me permite hallar un poco de luz en este pasaje y es lo que les quiero compartir básicamente el odre es uno uno es ese recipiente, esa vasija si se quiere y que Dios tiene un vino que es lo que quiere depositar en cada uno de nosotros dice que el que probó el vino viejo se resiste a probar el vino nuevo porque cree que el viejo es mejor pero el vino nuevo no puede ser echado en odres viejos porque se arruinaría básicamente, qué tipo de odre voy a hacer lo voy a definir yo Dios tiene un vino pero lo que va a ser apto para que Él lo deposite es cuál sea mi estado ahora desarrollamos ese punto hagamos un poco de contextualización estamos en, vivimos en un mundo eternal y donde atravesamos un tiempo en la historia donde la cultura todo el tiempo está cambiando en todo aspecto desde lo conceptual lo material lo ideológico la tecnología todo está cambiando leí por ahí que en los últimos 20 años se atravesó la sociedad o la historia más cambio que en todo el resto de lo vivido y por eso no sé todo desde la comunicación la forma de conectarse lo internacional lo cercano lo distante todo está cambiando tan rápido que se vuelve un poco complejo llegar a entenderlo y a veces como iglesia creemos que todo eso a nosotros no nos incumbe y decimos bueno no me importa porque yo me voy al cielo o bueno yo no soy de esta tierra y aferrados al concepto de que Dios es el mismo ayer hoy y siempre pensamos que nada de eso nos tiene que importar y si bien Dios es el mismo ayer hoy y siempre y en esencia su amor no cambia su poder no cambia su señorío no cambia no es un Dios que tenga fecha de vencimiento pero si no se manejó o sus formas de proceder no siempre fueron iguales si vamos a fundamentar eso bíblicamente para ser un poco corto no quiero hacer el video muy largo un ejemplo simple en la antigüedad cada pecado que una persona cometía debía presentar un animal como sacrificio para que en la muerte y ese sacrificio de ese animal uno limpie sus pecados una vez el año el sacerdote se presentaba y entraba al lugar santísimo en representación de todos los pecados del pueblo sin embargo cuando nace Jesús viene Jesús y va a la cruz Él es el Cordero Santo y Perfecto que hizo un sacrificio de una vez y para siempre y derramó su sangre en en perdón de pecados de toda la humanidad de una vez y para siempre hoy cada vez que uno falla que yo fallo no necesito ir a buscar un cordero o un par de aves para limpiar mis pecados sino que acudo a su sacrificio y su perdón sigue vigente su sacrificio sigue vigente y una vez más mis vestidos son limpios y me reconcilia una vez más con el Padre ahí tenemos un cambio radical otro ejemplo muy sencillo el pueblo de Israel estaba en el desierto camino a la tierra prometida y en ese mientras tanto contaban con una columna de fuego de noche que les daba calor y los alumbraba una nube que los protegía del sol y les daba sombra de día un calzado que no se gastaba una vestimenta que no se gastaba y un alimento cotidiano que descendía del cielo el llamado maná cuando llegan a la tierra prometida la tierra que Dios les dijo que fluiría leche y miel no había más calzado que resista al paso del tiempo ahora los vestidos empezaron a romper a gastar no caía más maná del cielo se fue la nube y se fue la columna de fuego a la distancia parece como que Dios nos dejó nos dio la espalda cambió algo malo habremos hecho no lo que hubo es un cambio de temporada un cambio de tiempo una renovación una manera de vivir un tiempo nuevo y era necesario cambiar intelectualmente la forma de pensar ahora necesitamos teníamos una tierra que ahora nos proveía un nuevo alimento y los recursos que el desierto no nos daba mientras el desierto no nos podía dar Dios era nuestro proveedor ahora Dios nos da una tierra que nos provee y Él se va a ocupar de otras cosas porque de esa ahora nos tenemos que ocupar nosotros y es ahí donde Dios llevó a su pueblo a enfrentar y le dio la victoria en cada batalla que tuvieron que presentarse pero ellos tuvieron que empezar a generar su propia comida a producir su propio calzado su propia vestimenta y fue una posibilidad o una oportunidad de desarrollar su capacidad creativa desde nuevos diseños de ropa vestimenta para cada actividad para cada oficio para cada edad calzado diferente tipo de calzado etcétera una vez más Dios en poder no cambió su amor no cambió su fidelidad y su amor y cercanía a su pueblo no cambió pero sí su manera de proceder entonces tenemos envolviendo a la sociedad tenemos una sociedad que está en constante cambio y como iglesia tenemos un Dios que está actualizado y adelantados al cambio de la sociedad lo que muchas veces no estamos en esa sensibilidad somos nosotros sus hijos y por eso nos perdemos de ser las herramientas que este mundo necesita entonces el ser un odre nuevo o un odre viejo no se trata ni de tu edad ni de hijo de quien seas ni de otra cosa más que la actitud de tu corazón básicamente es que aperturas tengas vos a recibir lo nuevo que Dios te dé y cuál sería esa apertura es una sensibilidad constante y una búsqueda de él cotidiana que te permita un trato tan cercano que estés dispuesto a escuchar lo que él desea que estés dispuesto o dispuesta a que él deposita en vos una sensibilidad a las problemáticas de hoy que pueden ser desde las tribus urbanas las enfermedades las problemáticas sociales las diferencias interculturales las necesidades propias de tu congregación que tenga que ver con la alabanza con la evangelización con los niños con los ancianos con los divorciados con los enfermos con los huérfanos con lo que sea y estar dispuesto a que seas la herramienta que Dios quiera usar porque a veces vemos necesidades y decimos deberían Dios tendría que los pastores tendrían que pero en ese tendrían nunca soy yo un medio y es ahí donde ser un hombre nuevo es señor usame señor deposita en mí lo que quieras para el momento actual y ser uno del nuevo es estar dispuesto a entrar en preguntas que no te habías hecho en estar dispuesto a romper paradigmas en tu cabeza a renovar tu círculo social a a encontrar nuevas amistades a ser corregido a ser mentoreado a sujetarte a a líderes a sujetarte a adultos a escuchar consejos de otro a estar dispuesto a escuchar cosas que preferirías que te digan todo que sí porque querés aprender querés crecer querés recibir eso nuevo que Dios tenga y no querer ser un hombre nuevo es seguir siendo un hijo de Dios es seguir disfrutando de ser amado por él es dejar que Dios te use pero con un vino viejo donde vas a afectar y vas a poder bendecir a otros que también sean odes viejos donde puedan tolerar ese vino viejo Dios te ama tanto que para no dañarte a vos ni se derrame el vino nuevo que él tiene te va a depositar sobre vos cosas viejas entonces muchas veces te vas a ver aferrado a costumbres a tradiciones a estrategias que en su momento funcionaron y fueron muy eficientes o efectivas y hoy no tienen ningún impacto y vos decís por qué y porque ya no es al mismo tiempo porque la sociedad no es la misma porque la forma de distribuir de alcanzar de de extenderlo no es la misma y como vos no estás actualizado no no va a impactar a los que necesiten un vino hoy sino a los que solamente degustan vino perdón te gustan vino viejo Dios te va a seguir amando Dios te va a seguir usando Dios va a seguir recibiendo tu ofrenda pero el impacto no va a ser igual y necesitas saber que eso lo determinás vos eso no cambia el amor que Dios te tiene pero si el la libertad que le vas a dar a Dios de que uses tu vida y del impacto y el alcance que vas a tener en la extensión del tiempo y te quiero eso como muy conceptual y te quiero hacer una bajada muy a lo cotidiano eso Dios volviendo a ser un odre nuevo y el vino nuevo que Dios tiene se aplica tanto a no sé nuevas formas de hacer iglesia no sé que Dios te dio una estrategia de que la iglesia pueda impactar globalmente que influencia las masas las diferentes tribus urbanas las diferentes clases sociales pueden ser estrategias de como reducir el hambre como lograr un desarrollo intelectual en todos los continentes no sé cosas así como que parecen totalmente gigantes pero que Dios que creó el mundo tiene todo en su mano pero también se aplica a lo cotidiano y te voy a dar algo muy simple y yo no te quiero dar todas las respuestas pero si que vos pienses si vos hoy vas a tu clase de canto y tu profe te dice tenés una voz re linda tenés una persona con mucho talento y me gusta lo que haces pero tenés que corregir tu aire porque no estás apoyando tu técnica de apoyo no es acertada y vos decís no profe no pero a mi no me hace falta eso porque yo en la iglesia canto y canto a la gente le gusta y Dios me use y la gente se conmueve y Dios me visita ahí estás teniendo una actitud donde te estás resistiendo a incorporar lo nuevo porque estás acostumbrado a algo que te sirve pero que te limita hacia el futuro entonces es una actitud constante de sencillez y de estar dispuesto a aprender lo nuevo porque lo nuevo que Dios te quiere dar hoy es para un fruto en un futuro entonces lo que hoy vos estás dando es el resultado algo que incorporaste hace un tiempo atrás a partir de que vos crees que no necesitas más nada nuevo ahí empieza tu fecha de vencimiento de recibir lo nuevo entonces que Dios nos fortalezca Dios nos vende el miento y nos permita identificar los puntos ciegos y dejarlo ser señor de cada una de esas áreas para que podamos ser una vida una una fuente un odre siempre dispuesto a recibir lo nuevo y que nada de lo que él tenga se derrame que podamos ser una planta que constantemente dé fruto y esté en un constante crecimiento que no solamente dé sombra no solamente renueve el aire sino que cobije a otros y que se pueda multiplicar espero que haerte bendecido con esto que puedas pensar y reflexionar y puedas decidir sabiamente como querés vivir cada día para que vos puedas ser el odre que Dios necesita para derramar su vida bendiciones gracias